En esta presentación, hemos examinado brevemente la historia del filtro de refrigerante y destacado las mejoras más importantes. Hemos ilustrado cómo el exceso de calor puede dañar seriamente el motor y hemos explicado cómo el sistema de enfriamiento puede ayudar a disipar el calor. Después de ver esta presentación, entenderá mejor el funcionamiento del sistema de enfriamiento y qué podría pasar si un sistema no es mantenido correctamente. También ha tomado conocimiento de los distintos tipos de anticongelantes y aditivos para refrigerantes. En los últimos minutos, describimos las características y beneficios de los distintos filtros de refrigerante. Ilustramos cómo la selección del filtro indicado para su vehículo puede ayudar a mantener el motor diésel de servicio pesado funcionando con máximo rendimiento. También demostramos la importancia del mantenimiento apropiado e ilustramos cómo verificar y mantener el nivel apropiado de refrigerante. Finalmente, mostramos la técnica de instalación correcta para garantizar una filtración apropiada. No hay forma de evitar el calor generado al quemarse el combustible diésel. Sin embargo, es posible reducir el daño causado por el calor con un sistema de enfriamiento mantenido correctamente. Para ayudar a lograrlo, Balwin brinda innovadores diseños de filtros de refrigerante junto con una línea completa de aditivos para refrigerante. Prolongue la vida útil de su motor diésel de servicio pesado con la ayuda de los expertos de Balwin Filters.